El día de hoy estamos en conferencia de prensa haciendo anuncio de varias movilizaciones como resultado de nuestra asamblea estatal y el plan de lucha nacional. La primera es que el día 7 y 21 de febrero vamos ya a ir armando la bolanilla para contender a la renovación de los jóvenes seccionales tanto de la 32 como de la 56, por lo tanto hacemos el llamado a los compañeros maestros para que se conculen con los compañeros que coincidan con nuestra militancia sindical para de esta manera recuperar el instrumento de lucha que son los sindicatos que ya están próximas las fechas. Lo segundo es que estamos anunciando que el día 14 de marzo vamos a hacer un encuentro de las resistencias porque sabemos que solos no lograremos nada, tenemos que hacer vínculo con organizaciones campesinas, obreras, todos los trabajadores del país y en ese sentido se va a llevar a cabo ese encuentro de las resistencias aquí en Jalapa. El 5 de febrero también estaremos haciendo movilización en todo el estado como a nivel nacional porque buscamos un nuevo constituyente que realmente responda a los intereses de la patria. El plan de acción para el día de mañana a partir de las 4 de la tarde en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur, toma de casetas, mítines, marchas, bloqueos, todo esto en defensa de nuestra constitución, en conmemoración al 5 de febrero de la constitución de 1917 y en la construcción de un nuevo constituyente. Este plan de acción no únicamente va a ser aquí en el estado, es un plan de acción de la Asamblea Nacional Representativa, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y que se realizará en los estados donde tiene presencia la CENTE, Oaxaca, Chilapas, Michoacán, Guerrero, Las Bajas, Mérida, Quintana Roo, todos los lugares donde tenga presencia la CENTE se estará llevando este menú de actividad en la civilización.